Bienvenidos a todos los que están conectando en esta hora, José Luis, Vanessa, Amaro, Noris, Dios le bendiga a todos. Bienvenidos, gloria a Dios. En el día del domingo pasado estuvimos transmitiendo por Facebook, pero quisimos hacerlo en esta manera. Hoy sábado, a través del Instagram de doble C, el ministerio, damos gloria y honra a Dios porque para siempre es su misericordia, damos la gloria y la honra porque él es maravilloso, porque no hay nadie como él. Él está en este lugar creyendo en el nombre de Jesús, que la gloria postrera será mayor que la primera, que lo que sucedió el domingo pasado, este sábado, será glorioso en el nombre de Jesús. Damos gracias, como les había dicho, había dicho a todos los que están conectando, gracias, gracias por siempre ser un apoyo para el ministerio de doble C, gloria a Dios. Vamos a dar un tiempito a lo que las demás personas se conectan, deseando que este espacio, un encuentro con Jesús, mi lugar secreto, mi lugar secreto, sea un espacio para ustedes de bendición. Porque doble C tiene en mente solamente agradar a Dios y ser de bendición para todas aquellas personas que nos siguen. Vamos a dar inicio con una oración, poniendo esto en las manos de Dios, creyendo y declarando que él tiene el control de todo lo que se va a hacer en este momento, Señor Jesús. Venimos delante de tu presencia, Padre amado, venimos delante de tu presencia, Espíritu Santo, reconociendo que nada podemos hacer sin ti, reconociendo que tú eres nuestro guardador, nuestro ayudador, que eres tú en el nombre de Jesús, quien toma el dominio y el control de todo lo que vamos a hacer en este momento, que sea de bendición, tanto para nuestras vidas como para todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento, Señor Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Espíritu Santo, glorificándote, que seas tú, Espíritu Santo, manifestándote de una manera especial. Que cada persona que entre a este live, Padre, sea bendecido en el nombre de Jesús. Queremos que en cada entrega sea algo, Padre amado, diferente, algo que en el nombre de Jesús ministre las vidas, Señor Jesús. Que sea un momento donde podamos conectarnos contigo, Padre, que sea un momento donde podemos entrar a nuestro lugar secreto, que podamos entrar, Espíritu Santo, y conectarnos con el Padre, dándose lo mejor de nosotros. También te pedimos perdón porque sabemos que te hemos ofendido, sabemos que te hemos fallado, Dios, y en este momento te pedimos perdón. Sabemos que en el día hemos podido pecar, te hemos fallado, y te pedimos perdón. Límpianos, lávanos con tu sangre para que todo lo que hagamos pueda llegar delante de tu presencia como olor fragante, pueda perfumar tu trono en el nombre de Jesús. Mira las personas que se están conectando en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú tomando el dominio y el control, que seas tú hablando a sus vidas, que seas tú Espíritu Santo con ellos en este momento. Que este en vivo sea de bendición para sus vidas en el nombre de Jesús. Guarda los Espíritu Santo. Mira a José Luis, mira a Vanessa, mira a Jume Amaro, mira a Noris, mira también a Padre Amado, a Alba, mira a Maderlin, Señor Jesús. Mira a cada persona que está conectada y todas las personas que se van a conectar, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no vemos cantidad, no vemos cantidad, Espíritu Santo. Vemos que en el nombre de Jesús, que las personas que se unan son las que van a estar, son las que van a ser bendecidas, Espíritu Santo de Dios. Glorificate en este momento, Espíritu de Dios. Glorificate en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús lo declaramos, en el nombre de Jesús lo creemos, en el nombre de Jesús sabemos que te vas a manifestar en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios altísimo. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a nuestro lugar secreto. Bienvenido eres a nuestro lugar secreto. Aleluya. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienvenido eres a nuestro lugar secreto. Padre, que te glorifiques en el nombre de Jesús. Mira todo lo que vamos a hacer en este momento. Dios, cada alabanza, cada adoración, que pueda bendecir la vida de las personas que nos están viendo. Dios mío. Mira que se acaba de conectar también Collado, Señor Jesús. Y todos los que se están conectando en el nombre de Jesús. Mira cada cosa que se va a hacer. Cada momento de oración. Cada momento de adoración. Cada momento de la palabra en el nombre de Jesús. Que seas tú en mí, Dios mío. Que no salga de mi boca ninguna palabra inspirada por mí, sino inspirada por ti, Espíritu Santo de Dios. Dios, que ministre las vidas de todas las personas que están conectadas, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde te encuentras, levanta tus manos. Levanta tus manos. Ahí donde te encuentras. Y adora al Dios de gloria. Y bendice su nombre. Y dale gracias por un día más de vida. Gracias porque su misericordia nos ha alcanzado. Y nos ha permitido estar junto a nuestros familiares, nuestros amigos y las personas que nos rodean. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Porque tú eres maravilloso. Porque no hay nadie como tú, Espíritu de Dios. Gracias por las personas que se están conectando, Señor. Mira a Alba, Dios mío. Mira a Arleti, Espíritu Santo. Mira a Madeline. Padre amado. Mira a Noris. Mira a Brayley. Señor Jesús. Mira a todas las personas que se están conectando a este light, Espíritu Santo. En este en vivo, en esta hora, Señor. Todas esas personas están en tus manos. Que sean bendecidas en el nombre de Jesús. Que seas tú marcando sus vidas en este momento. En el nombre de Jesús. Estamos iniciando con una oración. Declarando que Él hará su voluntad. Y se va a glorificar en este en vivo, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Lo creemos. Lo declaramos. Que todo lo que se vaya a hacer en este momento sea dirigido por Él. Que ponga en mi corazón su voluntad. Aleluya. En el nombre de Jesús. Vamos a tener un espacio de oración. Vamos a acoger este momento. Dios te bendiga, Ana. Vamos a estar tomando este momento para estar orando. Si usted necesita que oremos por usted en alguna situación. Yo sé al Dios que le sirvo. Al Dios que le he creído. Porque ha contestado muchas de nuestras oraciones. Hemos clamado. Hemos clamado. Hemos clamado. Hemos orado. Hemos visto la mano de Dios obrando. Y cuando clamamos unánime. Y cuando clamamos unánime. Y cuando le creemos a Dios. Él obra de una manera especial. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. De que Él habla. Ernesto, Dios te bendiga. El rimba. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que están conectando. Si usted necesita que oremos por usted. Lo puede escribir en la cajita de comentarios. Y vamos a estar orando. Vamos a estar orando en esta hora. Creyendo en el nombre de Jesús. Que Él se glorifica. Creyendo en el nombre de Jesús. Que Él obra de una manera especial en nosotros. Creyendo que en el nombre de Jesús. Él obra en nuestras vidas. En nuestros corazones. Porque sabemos que Él es real. Sabemos que Él escucha nuestro clamor. Dios te bendiga. Villas. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Estamos en su presencia. Creyendo en el nombre de Jesús. Que Él está en este lugar. Usted necesita que oremos por usted. Escríbalo. Vamos a estar orando. Vamos a estar clamando en este momento. Vamos a estar clamando en el nombre de Jesús. Porque creemos que Dios escucha el clamor de sus hijos. Aleluya. Que Él está atento a lo que le pedimos. En esta hora. En esta hora. Usted necesita que estemos orando por usted. Aleluya. Póngalo en los comentarios. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Sabemos que estás en este lugar. Creemos que tú te mueves de una manera especial. Sabemos que cuando pedimos. Tu palabra nos dice. Pedid. Y se os dará. Y creemos en el nombre de Jesús. Que tú obras de una manera especial. Señor Jesús. Padre. Mira todas esas personas que están conectadas. En esta hora. Mira. A Aragón. Mira a Villas. Mira al Rivan. Mira a Ernesto. A Ana. A Alba. A Bresley. A Leti. Señor Jesús. Mira todas las personas que se han conectado. En este momento. Dios. Están en tus manos. Espíritu Santo. Declaramos en el nombre de Jesús. Que tú guardas sus vidas en el nombre de Jesús. Creemos que tú te glorificas de una manera especial. Creemos Espíritu Santo. Que para ti no hay nada imposible Dios. Que tú te glorificas Señor Jesús. Creemos en el nombre de Jesús. Que tú presencia está en este lugar. Y que te glorificas de una manera especial. Gracias Señor Jesús. Padre. Clamamos Espíritu Santo por la situación del mundo. Por todo lo que ocurre. Por todo lo que pasa. Dios toma el control. Ayúdanos a estar atentos. A estar preparados. Padre. Como aquellas vírgenes sensatas. Ayúdanos a llenar nuestras lámparas con aceite. Para que en aquel momento. Cuando sea el momento de tu venida. Podamos estar preparados en el nombre de Jesús. Podamos Espíritu Santo. Escuchar. Ese toque de esa trompeta. Y podamos ir al Padre. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo. Gracias. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dios de gloria. Gracias. Gracias Señor. Señor Jesús. Gracias Señor Jesús. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Vamos a estar adorando a Dios en esta hora. Vamos a estar cantándole a nuestro Padre Celestial. A darle una. Una adoración. Esta canción. Aleluya. Es para aquellas personas que. Están pasando por un proceso. Y sienten. Que no tienen solución a su problema. Y sienten que. Están solos. Y sienten que ya han orado. Que ya le han pedido al Señor y no escuchan. Falta poco. Sigue clamando. Falta poco. Sigue creyendo en el nombre de Jesús. Sigue creyendo en el nombre de Jesús. Sigue creyendo. En el nombre de Jesús. Sigue clamando. Sigue creyendo que él está obrando. De una manera especial. Él está obrando de una manera especial. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Aleluya. El abanico sigue dando vueltas. Mientras corren las horas del reloj. Ahora las calles se encuentran desiertas. Solo se escucha un grito de dolor. Y mientras tanto en otra habitación. Ya moribundo lleno de dolor. En su lecho aún quiere vivir. Y sus padres no saben qué decir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Te adoramos Espíritu Santo. Aleluya. Porque en la oración está el poder y la respuesta. Cierra sus ojos en su aflicción. Ya se olvidaron que tiene dolor. Cambió su rostro y se llenó de paz. Mira y sonríe y se pone a llorar. Y mientras tanto en otra habitación. Sus padres ríen de consolación. Hay una esperanza para ti. Un milagro puedes recibir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Declaralo. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Tan solo una oración puede curar al enfermo. Tan solo una oración. Es que la oración. Aleluya. Es la clave. Es la clave. Aleluya. La oración para llegar al Padre en el nombre de Jesús. Aleluya. Le dilo conmigo. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Tan solo una oración. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Oh, tan solo, tan solo una oración. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Porque tan solo una oración. Aleluya. Tan solo una oración. Una oración. Aleluya. Puede, aleluya. Puede, aleluya. Solo una oración. Aleluya. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Porque Él es maravilloso. Porque Él es eterno. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Por esa oración. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por esa oración. Gracias, Espíritu Santo. Porque estamos atentos en el nombre de Jesús. Creemos y sabemos, Señor Jesús, que a través de la oración podemos recibir aquello que necesitamos. Podemos recibir, aleluya. Porque la oración es el medio de cómo comunicarnos con Dios. Y muchas veces nos comunicamos con nuestros amigos a diario, desde que nos levantamos, enviándole un meme, enviándole un reel, enviándole, aleluya, un mensaje de buenos días. Pero, ¿cuántas veces nos conectamos con el Padre al levantarnos? Porque hoy en día estamos más conectados con la tecnología, más conectados. Y no es malo estar conectados con nuestros familiares y amigos. Pero la primera conexión que debemos tener es con el Padre. La primera conexión que debemos tener al despertarnos es con nuestro Padre Celestial. Para que sea el guardando, guiándonos. Porque es bueno saber de aquellos seres queridos. Pero el que nos va a guardar, el que nos va a guiar, el que nos va a proteger, es el Dios Todopoderoso. Y yo sé que como seres humanos, atravesamos circunstancias. Como seres humanos, atravesamos situaciones donde nos sentimos abatidos, donde nos sentimos en situaciones difíciles. Y hay un solo que puede resolver nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Hay un solo que puede ayudarnos y es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Dios Todopoderoso. Solamente en Él vamos a encontrar esa solución. Así que la clave para conectarnos con el Padre es la oración. Y yo quiero que con esta otra adoración, usted cante conmigo. Yo quiero que usted adore conmigo ahí donde usted está. En el nombre de Jesús, aleluya. Es tiempo de despertar. De saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas, su gloria podrás verte en fe. Cuando oras, aleluya. Cuando oras, aleluya. Cuando oras, aleluya. Las tinieblas se van. Cuando oras. Oh, decláralo en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad cuando oras se va. En el nombre de Jesús. Así dice. Cuando oras, aleluya. Cuando oras, recibes la victoria y la gloria. Oh, es que cuando oras, aleluya. Todo imperio cae. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. La guerra tienes que ganar. Al caer, volvete a levantar. Cual soldado valiente. La victoria, Él te dará. Revestido. Revestido de la osión. Cruzarás linderos de dolor. Con Cristo como escudo. Pelearás. Seguro. Ten fe. Avanza, avanza, avanza. Avanza al caminar. Vencerás. Cuando oras. Aleluya. Las tinieblas se van. Cuando oras. Huye la potestad que te acobia. Todo imperio cae. Cuando oras. Cuando oras. Se va la enfermedad. Cuando oras. Recibes la victoria y la gloria. De Dios se debe llegar. Oh, dilo conmigo al orar. Al orar. Verás el mar dividirse. Los yugos caerán. Los yugos caerán. Los yugos pudrirse. Al orar verás que Dios va contigo. Él será tu refugio. Tu fuerza y abrigo. Al orar tu fe podrá restaurarse. Enfemo, sanar, heridas, curarse. La maldad de este mundo menguará. Solo debes orar sin cesar. Oh, dilo conmigo. Cuando oras. Cuando oras. Cuando oras. Oh, huye la potestad. Las tinieblas se van en el nombre de Jesús. Es que todo. Todo imperio cae. Oh, cuando oras. Cuando oras. Se va la enfermedad. Cuando oras. Recibes la victoria y la gloria. De Dios se debe llegar. Aleluya. Se rompen cadenas. Todo yugo se quebra. Debes orar. Pide con fe. Oh, cuando oras. Las tinieblas se van. Aleluya. Pide con fe. Oh, pide con fe. Aleluya. Cuando oras. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque esto fue la herramienta que nos dejaste para conectarnos contigo. Esta fue la herramienta que utilizaste, Padre, para conectarnos contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos. Te bendecimos. Te damos gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dios. Porque a través de ti, Señor, podemos conectarnos. Aleluya. Nos humillamos delante de tu presencia en este momento, Señor, reconociendo que esta es nuestra oración. Que nada somos sin ti. Nada somos. Purifica nuestras almas. Purifica nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar preparados, a estar, Espíritu Santo, en la brecha, en el nombre de Jesús. Porque son tiempos difíciles, son tiempos donde el enemigo engaña, donde el enemigo nos hace creer tantas cosas. Y muchas veces por no estar conectados contigo, Padre, somos engañados, somos confundidos, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, clamo por cada persona que está conectada. María, Betania, Dilian, Manuel, Triana, Eli, Jeremy, Rosemary, Luis, Delgado. Todas aquellas personas que están conectadas, Señor, en esta hora, clamamos por ellos, Dios. Creyendo, Padre amado, que te glorificas de una manera especial en sus vidas. Padre, que en el nombre de Jesús los tocas ahí donde quiera que se encuentren. Porque para ti no hay distancia, Padre amado. Para ti no hay nada imposible en esta hora, clamo por esas personas que están conectadas, Dios de gloria. Creyendo que te glorificas, creyendo que te manifiestas de una manera especial en ellos. Si usted necesita que oremos por usted, no tenga temor, no tenga vergüenza, puede escribirlo en los comentarios. Y oramos en el nombre de Jesús. Creyendo que en esta hora Dios contesta conforme a su voluntad. Creemos y sabemos a quién le hemos servido. A quién le servimos, aleluya. Que es un Dios todopoderoso. Que si Él pudo obrar en todo lo que habla la palabra. Y pudo hacer milagros y contestar oraciones. Él también contesta oraciones en este tiempo. Él también habla. Y yo soy testigo de su amor. De su misericordia. Soy testigo de que Él contesta, aleluya. Aleluya. Él contesta las oraciones de sus hijos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Tú lo llenas todo. Confiamos en Ti. Creemos en el nombre de Jesús. Creemos en el nombre de Jesús que te glorificas. Que te manifiestas. Que eres real. Creemos en el nombre de Jesús. Que te manifiestas de una manera especial, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. En esta ocasión, vamos a estar entrando en materia directamente. Ya hemos orado. Ya hemos adorado al Señor. Señor, en cualquier momento, si quieres que oremos por Ti, lo puedes poner ahí. Voy a estar atenta y vamos a orar. Lo voy a anotar y vamos a estar orando. Vamos a entrar en este momento. El tema que tenemos en esta tarde, 5 y 48 de la tarde, aquí en Providence, Rhode Island. Saben que estuvimos cantando, adorando a Dios sobre la oración. Y el tema que siento en esta hora de parte de Dios hablar. Es la oración. Porque cuando decía al principio que lo primero que hacemos al levantarnos es tomar nuestro teléfono. Y escribirle a nuestros familiares, escribirle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Y decía que la tecnología es muy buena porque ha llegado para, si la usamos de una manera correcta, para unir familias que se encuentran en otros lugares, a distancia, para saber cómo está el clima, cómo está la situación en el mundo y todo lo demás. Pero también estamos utilizando este aparato, esta tecnología que Dios nos ha dado para agarrarnos de esto. Y que no sea, lo primero que hagamos sea ir a la presencia de Dios. Lo más importante en la vida de un cristiano, en la vida de un ser humano que le sirve a Dios, es presentarnos delante del Padre. Para que sea Él dirigiendo nuestro día, para que sea Él guardando, para que sea Él tomando el dominio y el control. Y como creyentes, como hijos, tener una conexión con el Padre, con nuestro Padre. Porque Él está con nosotros, mientras dormimos. Dice su palabra que no se duerme y que nos guarda. Él está ahí, velando por nuestros sueños. Dice su palabra, que me gusta repetirlo cuando voy a dormir, al momento de orar. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si nos acordamos de esta palabra, también debemos acordarnos de cuando nos levantamos. Ir a la presencia de Dios. Sabemos que vivimos en tiempos muy rápidos, donde tenemos que preparar a los niños. Donde tenemos que prepararnos para ir a trabajar. Algunas madres se quedan en la casa cuidando a los niños, preparándolos para llegar a la escuela. Y los esposos tienen que salir y viceversa. Pero no debemos perder esto, que es la oración. Que es la clave para estar conectados con nuestro Padre. Y no es necesario, cuando vamos a orar, hacer una oración de dos horas, tres horas. Es hablar con nuestro Padre. Es hablar así como hablamos con nuestros amigos, seres queridos, conocidos. Es hablar con nuestro Padre, que nos ha dado todo. Que nos ha dado vida, salud, bienestar, una familia que ha estado con nosotros en todos los momentos. Es conectarnos con Él. Y quiero leerles la palabra en Mateos capítulo 6, versículo 6. Su palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que lo ve, así tu Padre que lo ve, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Ahora, vuelvo y repito, pero tú cuando entres, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Gloria a Dios. Este es un mandato de parte de nuestro Dios. Esto es lo primero que debemos hacer al levantarnos. Ir a la presencia de nuestro Padre Celestial. Presentarnos. Aquí estamos, Señor Jesús. En este día que tú nos permites. En este día que tú nos das gracias. Mira todo lo que voy a hacer. En tus manos está, que se haga conforme a tu voluntad, que tu propósito se cumpla en mi vida, en este día. Que todo lo que pase, sea bueno o sea malo, seas tú dándome las fuerzas para seguir adelante. Presentarnos delante de Dios. Porque muchas veces nos levantamos, vamos al trabajo sin la protección, sin la cobertura. Y aún así, Dios nos guarda. Aún así, se nos olvida orar. Señores, para orar, para hablar con Dios. Dios, aquí no es de un mandato que cerrada la puerta, nos pongamos a orar y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Para hablar con Dios, usted puede ir en el carro y hablar con Dios. Usted puede estar fregando y hablar con Dios. Usted puede estar haciendo cualquier cosa y hablar con Dios. Porque Dios es omnisciente. Dios está en todo momento, en todo lugar. En todo lugar Él está. Así que donde quiera que usted se encuentre, usted puede hablar con Dios. Buscando información sobre qué era la oración, según las definiciones que nos ofrecen en el Internet. Encontramos que la oración puede tener varios significados. Entre ellos, un conjunto de palabras que expresa una idea completa y una acción de dirigirse a una divinidad o persona sagrada. Eso es lo que podemos encontrar en Internet acerca de qué es la oración. Pero la oración para un cristiano, la oración para una persona que cree en Él, que le ha aceptado, la oración para alguien que ha conocido al Padre. Dice, la oración es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios. Y su propósito principal, nos dice, es mantener la conexión con los cielos. Que nos ayude a recordar que somos hijos de Dios. Que nuestra vida en la tierra tiene un propósito que va más allá de lo terrenal y de lo humano. Cuando entendamos esta palabra de que la oración es algo poderoso. No sé si has escuchado. Cuando dice que hay madres cristianas que sus hijos todavía no han aceptado el Señor o se han desviado, se han descarriado. Dicen, la oración de la madre tiene poder. Es que cuando una madre ora por su hijo y se postra de rodillas ante la presencia de Dios, conquista el corazón de Dios. Así nosotros cuando nos postramos delante de su presencia, cuando vamos caminando. Yo muchas veces voy caminando y voy con un audífono en mi oído. Voy hablando con mi madre de la República Dominicana. Y voy hablando con mi amiga o con cualquier persona. Así como nosotros sacamos un tiempo para hablar con nuestros seres queridos. Hay que sacar un momento para hablar con nuestro Padre. Porque él sabe que tenemos necesidad. Él sabe que tenemos necesidad. Él sabe que nos hace falta cosas. Que él sabe todo de nosotros porque él nos creó. Pero él es tan caballeroso que él necesita que tú le hables. Que tú le cuentes cómo fue tu día. Que tú le pidas esa cosa que necesitas. Que tú estés ahí. Que él pueda conocer tu voz. Como dice la palabra. Que el pastor, que la oveja conoce la voz de su pastor. Conocemos nosotros la voz de nuestro Dios. Conocemos nosotros la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces vamos a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces le contamos nuestros proyectos? Muchas veces le contamos nuestros proyectos primero a personas secundarias. Muchas veces le contamos nuestros proyectos a personas que quizás no te van a ayudar con una oración. Le contamos nuestros proyectos, nuestras metas a personas que usted no conoce su corazón. Cuéntele sus proyectos, sus metas, su accionar a Dios. Los póngalo en las manos de Dios y verás cómo las cosas van a comenzar a marchar diferente. Muchas veces decimos, oh, pero este proyecto que yo hablé no se dio. ¿Qué pasó? Es que no lo pusiste en las manos de Dios. Es que no fuiste a su presencia y le dijiste, Señor, mira esto que quiero hacer. Es tu voluntad. Mira esto que quiero emprender. ¿Debo hacerlo? Mira esto que quiero hacer, Señor Jesús. Guíame. Abre puertas. Haz tu voluntad. No, vamos directamente a contarle a terceras personas. No vamos ante la presencia de Dios y lo ponemos en sus manos. No, no, no. Queremos dejar a Dios en tercer lugar. Y Dios debe estar en primer lugar en nuestros corazones. Tienes un plan. Tienes una meta. Tienes un proyecto. Ve en primer lugar a contárselo a Dios. Para que Él te dirija. Para que Él tome el control de todo lo que se vaya a hacer. Para que sea Él en el nombre de Jesús obrando en ese proyecto. Y quede callado. Quede ese callado con ese proyecto. Solamente usted y Dios. Y va a ver cómo las cosas van a cambiar. Yo soy una persona que Dios tiene que ir moldeando mi vida cada día más. De que soy muy emocional en el sentido de que tengo algo que hacer. Y quiero estar contándoselo a todo el mundo. Mi felicidad. Quiero estar contándoselo a todo el mundo. Y no lo hago como para presumir. Nunca. Dios me libre. Lo hago porque quiero compartir las bendiciones de Dios en mi vida. Pero muchas veces los proyectos que tenemos. Debemos apreciarlo y ponerle una mano. Y entregárselo a Dios. Que sea Él obrando. Que sea Él glorificándose. Que sea Él. Ya cuando el proyecto explote. Ya cuando el proyecto Dios diga. Sí. Va. Sí. Dale para adelante. Es aprobado. Comience a hablarlo. Porque ya está hecho. No antes de que sea real. Sus planes. Sus metas. Cuénteselas a Dios. Póngala en las manos de Dios. Obre. Y le puede contar a alguien. Pero que sean personas. Que usted sepa que van a orar por usted. Personas que cuando doblen sus rodillas. Van a decir. Señor. Mira las metas. Mira los planes de fulano. Señor. Mira lo que quiere hacer. Diríjelo. Guárdalo. Bendícelo. Ábrele puertas en el nombre de Jesús. Porque de esas personas. Es que debes rodearte. De personas que quieran. Que tú crezcas. Personas que quieran. Que tú avances en el reino de Dios. Personas que se alegren contigo. De lo que ocurre en tu vida. Y buscaba. Cómo debemos orar. En la palabra de Dios. Cómo debemos orar. Cuál es la manera correcta de orar. Y encontré que en cualquier momento. Que desees. O necesites hablar con Dios. Ahí es cuando. Debes orar. En cualquier lugar. En el que necesites sentir. La influencia. La presencia de su amor. Ahí es donde debes orar. Es que no debes esperar. Al llegar a tu casa. Y que ah. Cuando yo llegue a mi casa. Yo voy a orar. Para hablar con Dios. Que está en todos momentos. Es un nisiente. Un nisapiente. Está en todos lugares. Tú puedes orar. Estás en el supermercado. Sientes hablar con Dios. Porque no es que vamos a orar. Y vamos a comenzar a vocear. Y eso. Dios nos escucha. Es hablar con Dios. Así como hablamos con nuestra madre. Con nuestros hijos. Como hablamos con nuestros esposos. Con nuestros amigos. Dios es nuestro padre celestial. Y debemos orar. Y presentarle a él. Todo. En el nombre de Jesús. Quiero contarles. Que hace unos meses. Doblece. Mi esposo y yo. Iniciamos. Que queríamos hacer la ciudadanía. Queríamos hacernos ciudadanos. De los Estados Unidos. Para así poder ayudar a nuestras familias. En nuestro país. Y los beneficios que ofrecen. Por tú hacerte ciudadano. Dios te bendiga. Yolani. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por estar conectados. Y a todos los que están conectados también. Dios les bendiga. Les decía. Me quería ser ciudadana. Y mi esposo tenía 15 años. Aquí en Estados Unidos. Y yo tenía. Cumplí 5 años. Entonces él dijo. Bueno. Yo voy a esperar el tiempo. Que tú cumplas tus 5 años. Para que lo hagamos juntos. El temor era el siguiente. Yo tengo 5 años aquí. En Estados Unidos. Pero no hablo un inglés fluido. Yo puedo defenderme. Ir a un supermercado. A una tienda. Y preguntar cuánto cuesta. Responder. Gracias. Y todo lo demás. Pero una conversación en sí. Fluida. Se me hace un poco difícil. Pero en noviembre del año pasado. Comenzamos a estudiar. Para darle una publicidad. No pagada. Estudiamos con. Estudiando con Fernando. En YouTube. No compramos el curso. Pero sí estudiamos. Con sus videos. Mi esposo sí habla un inglés fluido. Así como habla el español. Habla el inglés. Pero a mí se me hacía difícil. Entonces. Comenzamos a estudiar en noviembre. Y pusimos en las manos de Dios. Este proyecto. De aplicar para la ciudadanía. Para mí. Era algo difícil. Para mí. Pero para Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando usted pone todo. Todo en las manos de Dios. Cuando usted deposita su confianza en Dios. Dios está con nosotros. Y pelea por nosotros. Mi esposo y yo estudiábamos en la mañana. Antes de irnos a trabajar. Cuando íbamos camino al trabajo. Íbamos escuchando las preguntas. Perdón. Cuando regresábamos a casa. Que yo cocinaba. Y hacía todos los quehaceres. También estudiábamos. Y en las noches también estudiábamos. Para mí fue un proceso fuerte. Porque. Mi esposo. Cuando estábamos estudiando. Él me hacía las preguntas. Y yo me las sabía muy bien. Y luego. Él me preguntaba. Y como que se me iba. Y él decía. Ay Dios mío Catherine. Pero ¿cómo que vamos a pasar? Y yo decía. Gracias Señor. Porque yo sé que tú no vas a dejar en vergüenza. Yo sé que esto lo pusimos en tus manos. Desde antes de someterlo. Está puesto en tus manos. Y si es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Vamos a probar. Muchas personas me decían. No. Tú no la vas a pasar. Porque ese es el problema. Cuando contamos las cosas. A personas. Que. No. Están. En la misma visión que usted. Decían. No. Porque tú no sabes inglés. Y te hacen muchas preguntas. Y es muy difícil. Y cómo te lo vas a pasar. Y si se salen de la conversación. Que tú vas a hacer. Yo dije. Bueno. Yo sé dentro de mi Señor. Tú estás en control. Y me ponía a estudiar bastante. Descargamos aplicaciones. Todo lo demás. Contarles. Que aplicamos en abril. De este año. Y nuestra. Entrevista fue en agosto. Señores. Eso fue algo tan increíble. Dios se manifestó. De una manera tan especial. Desde el momento. Que entramos a esas oficinas. Hasta el momento que salimos. Y al final. En la juramentación. Señores. Dios obró de una manera. Tan especial. Y tan bonita. En mi vida. Digo en mi vida. Porque yo era la que. Yo soy la que tengo la dificultad. Con el inglés. Que no tengo un inglés fluido. Mi esposa estaba nervioso. No era ni por él. Era por mí. Bueno. Llegamos al 20 de agosto. Llegamos a nuestra. A nuestra entrevista. Y cuando me pasan. Y cuando me pasan. Yo señor Jesús. Te misericordia. Yo llené. Con una institución. Que está aquí en Rhode Island. Se llama Dorcas International. Ellos va un representante contigo. Cuando vamos. Él me pregunta. Que como yo estoy. Yo le respondo. Que estoy bien. Gracias. Entonces. Cuando me dice. Que entre a la oficina. Me dice. Que me siente. Si usted ha pasado. Por el proceso de la ciudadanía. Usted sabe. Que siempre le dice. No se siente. No se siente. Si usted. Entra. Y quede separado. Hasta que lo manden a sentar. Y el oficial me dice. Que me siente. Yo Dios mío. Como le pregunto. Que si. Que si fue verdad. Que me dijo. Que me siente. Bueno. Papá Dios. Me puso las palabras. En mi boca. Y le pregunté. Me siento. Y él me dijo. Si. Siéntese. Él comenzó a hablar. Con la representante. Que andaba conmigo. Rapidísimo. En inglés. Y yo Dios mío. Señor. Si este hombre me habla. De la forma que está hablando. Con esta persona. Padre. Me guayé. Ese era. Ese era mi pensar. Y yo Señor. Orando dentro de mí. Ten misericordia. Llévate toda la ansiedad. Llévate todo lo que impide. Que yo pueda entender. Lo que este hombre me quiere decir. Señores. Este señor. Me hizo. Me dijo. Que me iba a tomar las huellas. Me tomó una foto. Me dijo que me parara. Hicimos la juramentación. La. 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 La promesa. Me senté. Comenzó a. A confirmar. Él comenzó a confirmar. Él no me. Él no me preguntaba. No me hacía preguntas. Como que para que yo respondiera. Solamente. Preguntas como cerradas. Sí. Y no. Y comenzó a decirme. Usted se llama. Usted se llama. Fulana de tal. Sí. Tiene una niña. Sí. Su esposo se llama tal y tal. Usted vive en tal y tal lado. Todo fue. Sí. Todo fue. Yes. Yes. Y el que no sabe inglés. Lo primero que aprende a decir. Es yes. Entonces yo decía solamente yes. Escuchaba bien para tampoco meter la pata. Solamente decía yes. Ok. Luego. Pasamos. A las cívicas. En las cívicas. Yo me sentía. 100% segura. Porque durábamos desde noviembre estudiando. Y Dios me dio la certeza. De que me ha aprendido mis 100 cívicas. Me hicieron 5. Las pasé. Pusieron a leer. A escribir. Todo bien. Cuando llegaron a las personales. Ya las pasaron. Era todo yes. Luego pasaron a las how you ever. Señores. Mi nervio era que no me hicieran definiciones. Yo señor Jesús. Que no me pregunten nada. Aunque yo me aprendí. Todo lo que eran las definiciones. Pero. Los nervios. Señor Jesús. Te misericordia. No me preguntaron nada. Él me hizo las how you ever. Como 5 o 6. Algo así. Luego pasamos directamente. A las que son yes. Luego me dijeron firme. Confirme su. Confirme su información. Dele al botón rosa. Y firme. Cuando yo escuché esto. Yo dije. Señor Jesús. Gracias. Gracias. Dios. Gracias. Señor Jesús. Porque para ti no hay nada imposible. Pero usted sabe que el ser humano. En su. En su debilidad. En su imperfección. Cuando salimos. Le pregunto yo a la representante. Era un papel que decía que yo pasé. Pero para confirmar. Le pregunto. Yo pasé. Me dijo. Yes. You pass. Yo. Gloria a Dios. Gracias. Señor Jesús. Cuando mi esposo me vio desde allá. Que venía con una sonrisa de oreja a oreja. Me dijo. Esta mujer pasó. Todo fue gracias a Dios. A su misericordia. A las oraciones. A los ayunos. Porque es que la oración tiene poder. Cuando usted clama. Cuando usted le pide a Dios. Sea la cosa más mínima. Dios conforme a su voluntad. Él escucha el clamor. Y no importa cuál sea la situación. Esto fue algo. Que. Digamos. Que no era algo de vida o muerte. Porque si me quemaba. Podía. Tenía otra oportunidad. Pero para Dios. No hay nada imposible. No importa cuál sea la circunstancia. Por la cual usted esté atravesando. Ponga todo en las manos de Dios. Preséntelo a Dios. No vaya corriendo ante terceros. A contarle lo que usted va a hacer. Cuénteselo a Dios. Y verá cómo todo va a ser diferente. Si las cosas no se le daban. Porque usted iba de una vez. Como un papagayo. Como un harto parlante. A contarle a terceros. Y no a Dios primero. Ponga esto en práctica. Y póngalo en las manos de Dios. Y usted va a ver. Cómo Dios va a obrar. De una manera especial. Y las cosas van a comenzar a cambiar. Es que Dios nos ama tanto. Que Él quiere nuestro bien. Él quiere nuestro bienestar. Él quiere que nosotros. Como seres humanos. Tengamos una vida plena. Una vida llena. Somos nosotros. Que nos olvidamos de Él. Somos nosotros. Que preferimos. Poner a Dios en tercer lugar. Y no en primer lugar. En nuestros corazones. Y yo sé que es fácil. Porque usted dice. Ay que yo hablo con mi mamá. Y mi mamá me contesta. Yo hablo con mi amiga. Que mi amiga me contesta para atrás. Dios habla. Dios contesta. Y Dios nos contesta. Dios me contestó. Mi petición. Mi oración. Y así puede contestar tu oración. Y no solamente ha sido esa. La que Dios ha contestado. Dios ha obrado de una manera tan especial. En mi vida. Que yo no puedo quejarme de Dios. Si me quejo. Soy una persona malagradecida. Porque Dios ha hecho tanto en mi vida. Tanto en mi corazón. Contarle otro testimonio. Yo desde los 15 años. He usado pastillas de planificación. Y este para mí. Es uno de los testimonios. Es una de las oraciones contestadas. Más grandes en mi vida. ¿Por qué? Porque de los 15 años. En mi país. Bebía pastillas de planificación. Y dirás. ¿Cómo con 15 años bebía pastillas de planificación? Sí. Porque desde que me formé. Me llegó mi primera menstruación. A los 11 años. Sufría de quistes. En mis ovarios. Y para los médicos. La única opción que había. Era que yo. Tomara pastillas anticonceptivas. Bajas en hormonas. Para que esto. De desbaratar a mis quistes. Las mujeres que me están viendo. Saben más o menos de lo que estoy hablando. De desbaratar a mis quistes. Y mi menstruación. Fuera de una manera regular. Sin dolor. Y sin tanto sufrimiento. Como lo era antes de tomar estas pastillas. Imagínese usted. Usted. Un adolescente de 15 años. Tomando anticonceptivos. Los que han escuchado. Son de República Dominicana. Decimos. Que una persona. Que dura mucho tiempo. Tomando anticonceptivos. Dicen que se machorra. O sea. Que no puede dar hijos. Y al yo tener. Desde los 15 años. Hasta los 23. Creo que fue que me casé. Me casé en el 2016. Tengo 30 años. Calcule. Decían. Cuando tú te quieras casar. Y tener hijos. No vas a poder. Por el tiempo. Que tienes tomando medicamento. Este medicamento. Los mismos doctores. Me decían. Al momento de tu casarte. Que quieras concebir. Debes ponerte en un tratamiento. Para que puedas concebir. Yo. Cuando me casé. No le tomé mucho. Mucha cosa esto. Porque no estaba todavía. En tener hijos. Pero mi anhelo. En mi corazón. Era convertirme en madre. Porque quería saber. Sentir. Que era llevar en mi vientre. Que era crear vida. Bueno. En el 2020. Llegó el anhelo. En mi corazón. Ya estaba aquí. En Estados Unidos. Tenía un año. De haber llegado. De República Dominicana. Un año y medio. Digo. Señor. Yo quiero. Tener mi bebé. Voy al médico. Al ginecólogo. La ginecóloga. Me dice. Bueno. Deja de tomar las pastillas anticonceptivas. Perdón. Y vamos a empezar. Con este proceso. Para que puedas concebir. Yo nunca había dejado las pastillas. Desde los 15 años. En este momento. 2020. Dejo las pastillas. Volvieron los dolores. Volvieron. Esos dolores. Que yo sentí en mi adolescencia. Tan fuerte. Y yo vuelvo. A mi ginecólogo. Y cuando vuelvo. Que me hacen. Una sonografía. Mis ovarios. Estaban. Repletos. Repletos. De ovarios. De. De. Quistes. Yo tenía. Ovarios. Poliquísticos. Estaba repleto. Mi doctora me dice. No, no, no. Tienes que volver a tomar. Tu pastillas anticonceptivas. Hay que ponerte. Tengo un tratamiento. Porque tú así. No vas a poder tener hijos. Ese día. Yo llegué a mi casa. Llorando. Yo decía. Señor. Jesús. En la palabra. Tengo tantas mujeres. Que fueron estériles. No era que yo era estéril. Pero este. Proceso de. Ovarios. Poliquístico. Estaba impidiendo. Que yo pudiera tener hijos. Pero yo me apoyé. En la palabra de Dios. Y en las mujeres. En la Biblia. Que fueron estériles. Que tuvieron situaciones. Que no podían tener hijos. Y como Dios obró. Solamente por ellas. De aclamar. Humillarse delante. De la presencia de Dios. Y yo comencé a orar. Y a llorar. Señor. Ten misericordia de mí. Dame la oportunidad. De saber. De sentir. Que es llevar en mi vientre. Un ser vivo. De llevar vida. Dentro de mí. Señor Jesús. Un ser humano. Espíritu Santo. Y oraba. Y clamaba. Y desde el 2020. Desde el 2021. Por eso le digo. Que cuando usted. Quiera hacer algo. Lo primero es poner. En las manos de Dios. Lo segundo. Es unirse a personas. Que tengan el mismo. El mismo sentir. Que usted. Estábamos orando. Desde República Dominicana. Hasta aquí en Providence. Estaba orando. Mi abuela. En República Dominicana. Estaban orando. Mis pastores. En República Dominicana. Estaban orando. Mi familia cristiana. En República Dominicana. Mis pastores. Aquí en Providence. Estaban clamando. Yo tenía. Todo el que yo conocía. Que sabía. Que conocía. Que nuestro Padre Celestial. Obra. De una manera maravillosa. Estaban orando. Estábamos unidos. En un solo sentir. Clamando. Clamando. Y no me rendía. Y me hacía mi prueba. Volví a dejar las pastillas anticonceptivas. Y comencé a tomar. Los. Las vitaminas. Que se le dan. A las embarazadas. Para que eso me ayudara. Y comenzamos a orar. Y comenzamos a clamar. Y clamando. Y me hacía mi prueba. Salía negativa. Me hacía otra prueba. Salía negativa. Ya la última. Fue cuando entró el COVID. Y nos tomamos. Y nos teníamos que poner. La. La. Vacuna del COVID. Y. Había escuchado. Que decían. Que una persona. Que está. Recientemente embarazada. No podía vacunarse. Que tenía que hacerse. Una prueba de embarazo. Para saber si podía o no. Entonces. Cuando vamos. A la farmacia. Le digo yo a mi esposo. Vamos a la farmacia. Vamos a comprar. Una prueba de embarazo. Y él dice otra vez. Ya tú te has hecho tres. Dos. Perdón. Te has hecho dos. Y han salido negativas. Y yo. Pero yo. Yo quiero salir de dudas. Porque. Puede ser que Dios sobre. Y que ahora sí. Pensaba yo en mi corazón. Y que ahora sí. Dios haya hecho el milagro. Yo creo. Y yo confío en Dios. Mi esposo. Ya estaba el pobre. Porque él decía. Ya hemos hecho. Ya cuántas pruebas. Ahí. No pasa nada. Sabes que muchas veces. Dudamos. Porque oramos. Y clamamos. Y clamamos. Y clamamos. Y no vemos una señal. No vemos una respuesta. Pero quiero decirte. Que Dios está en control. Que Dios está escuchando tu clamor. Aunque tengas tiempo orando. Recuerda. Que en la Biblia. Existen muchos ejemplos. De personas. Que duraron muchos años orando. Muchos años clamando. Y recibieron su milagro. No creas. Que Dios. Es un Dios. A vapor. No creas. Que porque tú ores hoy. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. De que tú ores hoy. Y mañana recibas. Pero es un proceso. Señores. No queramos. Usar a Dios como microondas. Que le pones 30 segundos. Y ya está. No, 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 no. Dios también quiere probar. Nuestra constancia. Nuestra fe. Dios quiere probarnos. Para que cuando ese milagro. Se ha hecho. Seamos merecedores. De ese milagro. Entonces. Como les decía. En 2021. A principio de año. Digo yo. Bueno. Vamos a hacer la última. Yo la quiero comprar en la CBS. Porque confío más. Y como una farmacia. Vamos a comprar de la buena. Yo decía. Y cuando le digo. Bueno. Me la voy a hacer. La última. Porque tenía que hacerme. A ver si me podía poner la vacuna del COVID. Entonces. Voy al baño. Llegamos del trabajo. Yo tenía que hacerme en la mañana. Ya era de tarde. Porque la mañana supuestamente. Tiene mejor resultado. Pero yo no me aguanté. Yo fui al baño. Me la hice. Y cuando yo la miré. Yo no quería verla. Yo llamé a mi madre. República Dominicana. Y a mi hermana por cámara. Cuando yo la miré. Yo me fui. En lágrimas. Comencé a llorar. Y pude ver. El milagro de Dios. En mi vida. Pude. Pude ver. Una vez más. Al Dios real. Que yo le sirvo. Cuando yo vi. Esas dos rayitas. En esa prueba de embarazo. Me pude dar cuenta. Que las palabras del enemigo. En mi mente. Eran para atemorizarme. Eran para que yo me detuviera. Y no siguiera orando. Era para que yo dijera. ¿Y para qué orar? Dios no va a contestar. Dios no va. Dime. Dios no va a escuchar tu clamor. Pero no. Mentira de él. En el nombre de Jesús. Mentira del diablo. Los que el Señor los reprende. En el nombre de Jesús. Cuando yo vi. Esas dos rayitas. Mi corazón se enfrió. Y dije. Señor perdóname. Por las veces que dudé. Perdóname Dios. Y gracias. Por este milagro. Gracias. Señor Jesús. Porque soy inmerecedora. De que tú escuches. Mi clamor. Porque a pesar de que te fallo. De que soy infiel. Tú permaneces. Siendo fiel. Y pude recibir mi milagro. De llevar en mi vientre. Un ser tan maravilloso. Como un hijo. Cuando los médicos decían. Que yo no iba a poder concebir. Cuando los médicos decían. Que no. Que había que ponerme en tratamiento. A ver. Si yo iba a poder concebir. Y los médicos. Dios le dio la sabiduría. Y la inteligencia. Y todo lo demás. Pero ellos pueden decir una cosa. Donde llega el pensamiento. Y el límite del hombre. Ahí es que Dios se glorifica. Y se manifiesta. Para hacernos ver. Cuán grande. Y cuán maravilloso es él. Para hacernos entender. Al Dios que le estamos sirviendo. Que así como él obró. En el pasado. Que abrió un mar. Que sanó a la mujer. Del flujo de sangre. Que hizo a Sara. Parir a sus 90 años. Que hizo tantos milagros. Que le dio la vista al ciego. Que los mudos hablaron. Que los paralíticos se levantaron. Que los endemoniados fueron sanos. Así en este tiempo. Dios también está obrando. Pero sabes cuál es la clave. Cuál es la clave. Para que Dios conteste. Es la oración. Es la constancia. Es la fe. Es el creer en que él lo puede hacer. Es levantarte y creer. Clamar en todo momento. Y creer que él en el nombre de Jesús. Lo puede hacer. No desistir. No desistir. Sigue clamando. Sigue creyendo. Que así. Como él puso mi matriz a funcionar. Así como él. Le dio vida. Puso vida dentro de mí. Cuando los médicos dijeron. Que yo no podía concebir. Él dijo. No. Espérate. Mi propósito es otro. Yo tengo la última palabra. Tú puedes estar pasando por un proceso de enfermedad. Tú puedes estar pasando por un proceso que tú mismo muchas veces te metiste por cabeza dura. Por no escuchar a Dios. Por no presentar tus planes a Dios. Tú puedes estar pasando por cualquier situación difícil. Pero confía en Dios. Cree en él. Pon tus planes en sus manos. No confíes en terceros. Contándole a terceros. Cuéntale a Dios. Ponlo en sus manos. Dile Señor. Aquí está este proyecto. Señor. Aquí está esta enfermedad. Aquí está este hijo. Aquí está este marido. Aquí está todo lo que tú quieras hacer. Porque Dios es tu padre. Dios es tu guardador. Tu protector. Quien está ahí. Quien va a querer siempre tu bien para ti. Quien va a querer la bendición de Dios para ti. Pero si tú no lo pones en sus manos. Si tú no vas a él. Y le pides. Señor. Aquí estoy. Sé que no reconozco que soy inmerecedor de lo que tú puedas darme. Pero en tus manos está esto que quiero hacer. Padre. En el nombre de Jesús. Se haga conforme a tu voluntad. Nunca la mía. Porque muchas veces pedimos cosas a Dios. Y no lo recibimos porque es su palabra. Lo pedimos mal. O muchas veces no son la voluntad de Dios. Y debemos aprender también a respetar y creer en la voluntad de Dios. Porque Él nunca va a querer nuestro mal. Nunca va a querer nuestro mal. Y dirás. Tú que me escuchas. Quizás eres nuevo creyente. O quizás dices. Es que yo no sé orar. Es que yo no sé qué palabras voy a usar. Y cómo voy a referir ante Dios. Y señores. Hablar con Dios. Es hablar con nuestro Padre. Es ir delante de su presencia. Expresar lo que se siente en el corazón. Sin preocuparse por tener palabras correctas. Dios es más grande que todo. Y sabemos que Él merece honra, respeto, honor. Pero Él es nuestro Padre. Tú puedes ir delante de su presencia. Papito lindo aquí estoy. Mira es tu hija. Es tu hijo. Soy delante de tu presencia. Señor Jesús. Tú no tienes que ir con palabras rebuscadas. O sacadas del diccionario. No, 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 no. Dios conoce nuestro corazón. Y un corazón con Cristo y humillado. Él no lo rechaza. No es que usted debe buscar las mejores palabras para acercarse a Dios. Porque nada vale las vanas repeticiones. Él no quiere vanas repeticiones. Él no quiere que tú vayas repitiendo palabras o frases que escuchaste por ahí. No. Él conoce tu corazón. Ve sincero delante de su presencia. Ve. Pidámosle perdón. Delante de su presencia. Supliquémosle. Agradezcámosle. Y expresémosle nuestro amor. Presentémonos delante de Él. No vayamos como los fariseos. Y digamos. No, porque yo hago esto. Porque yo hago lo otro. No. Vamos delante del Señor. Perdóname Señor Jesús. Porque yo sé que en este día te he fallado. Yo sé que te he contristado. He hecho esto, 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 esto. Y te he fallado consciente e inconscientemente. Perdóname Dios. Perdóname Dios. Esta es la forma de venir delante de Él. Reconociendo que le hemos fallado. Tener fe en que Dios está ahí y que nos va a ayudar. Señores, creer. Aunque no lo podamos sentir, no lo podamos ver. Él está ahí escuchando. Escuchando ese clamor. Señores. Porque si vamos a hablar con Dios, no podemos ir. Y es verdad que Él está aquí. Porque vivimos en tiempo que lo queremos ver todo. Lo queremos palpar. Queremos todo. Cuando usted vaya a la presencia de Dios. Cuando usted esté hablando con nuestro Padre Celestial. Crea que Él está ahí. Que Él nos va a ayudar. Orar a solas en un lugar donde se pueda estar tranquilo. Pero también puede orar cuando vaya camino al trabajo. Puede orar cuando esté caminando en el parque. Contemplar la hermosura. Y decirle, Padre, cuán bello, cuán hermoso. Es poder ver. El privilegio de poder sentir. De poder escuchar. Es una conversación con nuestro Padre. No imitar, señores. No imitemos oraciones. Di que para que Dios me escuche, yo voy a imitar a tal profeta. A tal evangelista. Al pastor. Señores, Dios no quiere que seamos hipócritas. Dios no quiere que oremos. Como dice, no imitar a los hipócritas. Que oran en lugares públicos para que lo vean. Aquí estoy yo, Señor. Caterin, tu hija. Voceando para que el vecino sepa que yo estoy orando. Dios lo ve todo. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe qué tan sinceros somos al hablar con Él. Señores, vayamos como somos. Vayamos a su presencia. Y, Señor, aquí estoy. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he sido infiel. Vengo delante de tu presencia porque no merezco lo que haces por mí. Pero aún así, tú me guardas y me cubres. Ora según la voluntad de Dios y de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. La palabra tiene muchas bendiciones, muchas promesas para nosotros. Ora conforme a eso. Admitir que Dios es más grande y sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces queremos ser o queremos saber tanto que no sabemos nada. Como decimos en República Dominicana. Queremos saber tanto que no sabemos nada. El mejor ejemplo que tenemos de oración lo encontramos en Mateo 6, del 9 al 7, que es el Padre nuestro. Es un ejemplo de las cosas que debemos, que debe contener una oración. Si no sabes orar, Señor, empieza por esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza por esta oración. Y verás cómo va a fluir. Porque es hablar con tu Padre. Es hablar con tu Creador. Es hablar con aquel que te dio la vida. Es hablar con aquel que te da cada día las fuerzas para seguir adelante. No es un extraño. Es aquel que al que tú le clamas, el obra, el abre puertas, que está ahí. En esta hora, yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Yo sé que desde hoy en adelante, antes de tomar un celular para ver la hora, para llamar a alguien, vamos primero a darle gracias. Porque el privilegio que es usted levantarse, abrir sus ojos, es una oportunidad más para usted ser diferente. Es una oportunidad más para prepararnos y acercarnos a Dios. Es una oportunidad para presentarnos delante del Padre. Aquí estoy, Señor Jesús. Haz tu voluntad en mi vida en este día. Que antes de cualquier cosa, nos presentemos ante nuestro Padre Celestial. Y vas a ver cómo las cosas van a comenzar a fluir diferente. Vas a ver cómo te va a ir diferente en el trabajo. Cómo te va a ir diferente en la universidad. A donde quiera que te muevas, va a ser diferente. Porque vas a estar bajo la cobertura del Padre Celestial. Vas a estar bajo la cobertura del Padre. Y su propósito se va a cumplir en tu vida conforme a su voluntad. Quiero que oremos en este momento para que sea Dios haciendo un cambio en nuestra vida. Quizás tú que me escuches tienes muchos años en el Evangelio. O quizás eres nuevo. O quizás todavía no le has aceptado al Señor como único y suficiente Salvador. Pero Dios nos escucha. Dios nos escucha. Dios nos rechaza un corazón humillado. Dios nos rechaza un corazón que necesita de él. La oración es la clave para acercarnos al Padre. La oración es el método, la herramienta necesaria para estar conectados con el Padre. En esta hora quiero que levantes tus manos al cielo y clames conmigo. Señor Jesús. Yo sé que no he estado orando de la manera correcta. Que no he tenido una comunicación afectiva contigo. Sé, Señor Jesús, que me he dejado envolver por los afanes, por las distracciones que este mundo ofrece. En esta hora, Señor Jesús, te pido de manera especial que quites de mi vida todo lo que impide que yo pueda acercarme a ti, Señor Jesús. Todo lo que me lleve a olvidarme de presentarme ante tu presencia, sea quitándolo en el nombre de Jesús. Que yo cuando vaya al trabajo pueda hablar contigo. Mientras esté cocinando, pueda hablar contigo. Mientras esté caminando, yendo al gimnasio, yendo a la iglesia, pueda estar conectada contigo, Señor. Porque cuando estamos conectados, estamos protegidos, estamos guardados bajo tus alas, Señor Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Mira las personas que están conectadas, Señor Jesús. Señor Jesús, a Newston Valdés, Heidi, Collado, Jesse, Day, Camila, Señor Jesús. He llegado al puerto, Verónica, Juan. Mira todas las personas que están conectadas en este en vivo, Señor Jesús. Guarda sus vidas. Protégelos. Líbralos de todo mal. Que este fin de semana, Señor Jesús, sea para que ellos tengan un encuentro contigo en el nombre de Jesús. Bendícelos en el nombre de Jesús. Guarda sus vidas. Y sea alguno de ellos que no te ha aceptado como único y suficiente Salvador. Abre sus oídos. Toca sus corazones. Ayúdales a entender ese amor inefable, ese sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario para que ellos no se pierdan, sino que obtengan la vida eterna. Señor Jesús, gloríficate en el nombre de Jesús. Manifiéstate en sus vidas y en todas las personas que han estado conectadas. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a que todo lo que nos impide que nos acerquemos lo quites en el nombre de Jesús. Acércalos a ti en el nombre de Jesús. Acuérdanos, Señor Jesús, porque los afanes nos impiden acordarnos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sí, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Si me ves caminando, una cosa te pido. Que me grites que me amas. No te importa si hace ruido. Aleluya. Gracias, Señor. Por ese amor inmerecido. Gracias, Padre amado. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te necesito y, ay, perdóname, es que ayer ni lo no. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Quiero cantarles, aleluya, la canción que estuve adorando cuando iniciamos el en vivo hace un ratito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que entendamos el poder que tiene la oración. El poder que tiene cuando clamamos delante de Dios. Y que cuando creemos que Él lo hace. Aleluya. Cuán maravilloso es. Si usted sabe esta adoración, cante conmigo. Adore al Señor con libertad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es tiempo de despertar, de saber que lo puedes lograr. Dios te dio el poder de iluminar en la oscuridad. Escucha. Dirígete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser. Sobre tus rodillas. Sobre tus rodillas, su gloria podrás verte en fe. Avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Oh, declaralo en el nombre de Jesús. Cuando oras, declaralo en el nombre de Jesús. Que es que cuando oras, algo tiene que suceder. Los muros tienen que caer en el nombre de Jesús. Aleluya. Ay, gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Dilo conmigo. La guerra tienes que ganar. Al caer, volverte a levantar. ¿Cuál soldado valiente? La victoria, la victoria él te dará. Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor. Con Cristo como escudo, pelearás seguro. Ten fe, oh, avanza, 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 avanza al caminar, vencerás. Cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. Es que cuando oras, cuando oras, aleluya en el nombre de Jesús. Oh, es que los muros tienen que caer, aleluya. Es que tiene que romperse en el nombre, en el nombre de Jesús. Declaralo. Al orar, verás el mar dividirse. Los yugos caen, los yugos pudrirse. Al orar, verás que Dios va contigo. Él será tu fuerza, tu yoga y abrigo. Al orar, verás, aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, cadenas romperse. Heridas curarse en el nombre de Jesús. Oh, recíbelo en el nombre de Jesús. Jodido. Cuando, oh, aleluya. Oh, cuando oras, aleluya. Cuando oras en el nombre de Jesús. Todas las cadenas son rotas. Los yugos son quemados en el nombre de Jesús. Oh, si tienes fe, cuando oras lo puedes recibir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Porque podemos orar y tú nos escuchas. Estás ahí, escuchando tu pueblo en el nombre de Jesús. Oh, cuando oras. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos la gloria. Te damos la gloria. Te damos la honra. Porque tú eres real. Porque estás ahí como poderoso gigante. Aleluya. Antes de terminar este momento. Aleluya. De terminar este en vivo. Gloria a Dios. Quiero orar por todas las personas que han estado conectadas en este momento. Que sea Dios tomando el dominio y el control. Y que sea Él guardándoles en el nombre de Jesús. Y guardando sus vidas. Sabemos que es un fin de semana. Y que muchas veces salimos a la iglesia. A compartir con seres queridos. Y hacer cosas. Aleluya. Como descansamos. Muchos descansan los fines de semana. Vamos a estar orando para declarar una cobertura especial. Sobre las personas que estuvieron conectadas con nosotros. En este vivo. En este momento. Declarando que en el nombre de Jesús. Sea Él guardando. Cubriendo en el nombre de Jesús. Sea Él en el nombre de Jesús. Guardando su entrada y su salida. Y que donde quiera que usted esté. Su gracia y su misericordia. Pueda alcanzarlos. Agradecer también a todos los que han estado conectados. Cabera. José Luis. Alberto. Sorto Chía. Griselis. Juan. Todas las personas que han estado conectadas. Clamamos. Por todos ustedes. Creyendo que en el nombre de Jesús. Dios sea guardándolo en este fin de semana. Y en todo. En toda su vida. Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios. Hemos llegado al momento final de este en vivo. Pero no quiero despedirme. Despedirme sin anteclamar por todas estas personas que han estado conectadas. Señor. Bendícelo. Mira también que está conectado. Esme. Y todas las personas que han estado conectados en esta hora. Señor. Mira este fin de semana. Mira sus vidas de hoy en adelante. Padre. Que esta palabra que ha sido dada a través de mí. Dirigida por ti. Señor. Sea marcando sus vidas. Y que antes de ellos. Hacer cualquier cosa. Vayan en oración. Y lo pongan en tus manos. Para que puedan ver. Como de hoy en adelante. Su vida empieza a cambiar. Poniendo todo en sus manos. Y creyendo que él va a obrar de una manera especial. Mira a todas estas personas. Dios mío. Que están conectadas. Y las que estuvieron conectadas. Que ya se fueron. Señor. Guarda sus vidas. Guarda su entrada. Su salida. Sus familias. Señor. Si están solos en este país. Si están solos. Donde quiera que se encuentren. Declarando que tú los guardas. Que tú los cubras. Que tú los sustentas. Que no los dejas solos. Señor Jesús. Creyendo en el nombre de Jesús. Que toda persona que está conectada. Si está atravesando una situación en esta hora. Jesús. Para ti no hay límites. Para ti no hay distancias. Para ti no hay nada imposible. Clavo en esta hora por ellos. Creyendo Espíritu Santo. Que tú te glorificas. Que tú Espíritu Santo. Te mueves ahí donde ellos están. Sea cual sea la situación. Por la cual estén pasando. Atravesando Espíritu Santo. Que tú te glorifiques. De una manera especial. Mira a Mari. A María Reyes. Mira a Esme. Mira a Tavera. A José Luis. A Alberto. A Griselis. Y a todas las personas que están conectadas en esta hora. Señor. Padre. Que seas tú guardando. Padre. Si no te conoce. Que tú toques su corazón. Y habla a sus vidas. Que si hoy entraron a este en vivo. No fue casualidad. Tú los estás llamando. Tú los estás atrayendo hacia ti. En el nombre de Jesús. Glorifícate. Glorifícate. Manifiestate. Mira a Vivi. Señor Jesús. A Rebalo. Señor Jesús. Glorifícate. En su familia. En su vida. Glorifícate. Señor Jesús. En todos y cada una de las personas que están conectadas. Obra de una manera especial. Que no se olviden de su creador. Que entiendan Dios de gloria. Que solamente en ti van a encontrar la paz. La alegría que necesitan. Un gozo que el mundo no puede darle. Solamente lo van a encontrar en ti. Espíritu Santo. Bendecimos en el nombre de Jesús. También. A Hermón Genes. Que se acaba de conectar también. Bendecimos en el nombre de Jesús. A todas las personas que se han conectado hasta este momento. Señor Jesús. Padre. Glorifícate en sus vidas. Padre. Mira sus ministerios. Mira sus vidas. Sus familias. Señor Jesús. Sus empleos. Padre. Si hay personas que están desempleadas en este momento. Declaramos que tú abres puertas. Señor Jesús. Si hay personas que están enfermas. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Padre. Para ti no hay nada imposible. Tu palabra nos dice. Que lo que pidamos. Que lo que declaremos en la tierra. Será declarado en los cielos. Padre. Tú nos dices. Que llamemos. Y se nos escuchará. Que toquemos. Y se nos va a abrir. En esta hora clamamos. En esta hora clamamos. Creyendo que Yeshua. En el nombre de Jesús. Obra. En todos y cada una de estas personas que están conectadas. Señor. Y la que estuvieron conectadas también. Señor. Yeshua. Padre celestial. Dios de gloria. Rey de reyes. Y señor de señores. En el nombre de Jesús. Lo creemos. Lo declaramos. Aleluya. Yeshua. Oh. Te adoramos. Espíritu Santo. Oh. Te adoramos. Señor. Oh. Yeshua. Dios eterno. Padre bueno. Dios todopoderoso. Oh. Te adoramos. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Bendice cada vida. Bendice cada familia. Cada ministerio. Bendice las finanzas. Llévate toda deuda. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad. Toda depresión. Todo. Padre amado. Lo que impide que se puedan acercar a ti. Mira Juan Carlos. Señor Jesús. En tus manos está. Espíritu Santo. Mira Juan Carlos. Donde quiera que se encuentre. Espíritu Santo. Yo no lo conozco. Pero tú lo conoces. Señor. Tú lo conoces. Espíritu Santo. Guárdale. Cúbrele. Protégelo. Señor. Y si no te ha conocido. Toca su corazón. Son de una manera especial. Yo sé y creo que tienes propósitos. Con todos y cada una de estas personas que están conectadas. Y sé que conforme a tu voluntad te vas a manifestar. En el nombre de Jesús. Mira Vivi. Mira Hermón. Mira Esme. Mira María Reyes. Mira Taveras José Luis. Mira Alberto. Mira todas las personas que se están conectando. Señor. Padre amado. Mira a Juan Martínez. Espíritu. A Juana Martínez. Espíritu Santo. Padre. Todas las personas que se están conectando. Están en tus manos. Sus familias. Sus finanzas. Sus ministerios. Sus vidas espirituales. Y si no te han aceptado. Señor Jesús. Declarando en sus vidas. Que tú los acercas. Que tú tocas sus corazones. Que tú hablas a su vida de una manera especial. Para que puedan aceptarte como único y suficiente Salvador. Porque estamos en tiempos difíciles. En tiempos. Aleluya. No debemos estar atentos. Donde el enemigo se ha metido. Aleluya. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. En las familias. En los matrimonios. Se ha metido. Aleluya. En la familia. De una manera para destruirla. Declaramos que te glorificas. Declaramos que te manifiestas. Y que las personas que están en este en vivo. Desde hoy en el nombre de Jesús. Tomarán la decisión. De lo primero que van a hacer al levantarse. Es presentarse delante de ti. Es presentarse delante de tu presencia. Orar. Clamar. Y presentar su día. Sus proyectos. Sus metas en tus manos. Que no van a ir corriendo a contarle a terceros. Que no van a ir corriendo a decirle sus planes y sus metas a terceros. Sino que lo van a poner en tus manos. Y van a quedar en silencio. Solamente clamando. Orándole al Señor. Para que sea el obrando de una manera especial. Y al momento de que eso sea manifestado. Y que esa petición sea cumplida. Vamos a agarrar un autoparlante. Y lo vamos a regar a medio mundo. Pero antes vamos a callar. Y vamos a orar. Aclamar. Pedirle a Dios. Que sea el obrando de una manera especial. Lo declaramos en esta hora. Créelo en el nombre de Jesús. Créelo en el nombre de Jesús. Prueba a Dios en esto. Él es real. Para Él no hay nada imposible. Si los médicos te dijeron que no te vas a levantar de esa cama. Si los médicos te dieron un diagnóstico de tantos meses. Clama a Dios. Ve delante de su presencia. Y si es su voluntad. Él va a obrar. Él se va a manifestar. Tienes una deuda. No encuentras cómo pagar. La has llamado a cientos y cientos de lugares para que te ayuden. Lleves esa deuda a las manos del Señor. Porque Él es quien paga toda deuda. Él es quien nos organiza. Y nos ayuda a ser conscientes con nuestra finanza. Estás atravesando un proceso de divorcio. Ve a las manos de Jesús. Ve a la presencia de Jesús. Tienes un hijo en la calle. Tienes un marido que no se somete a Dios. Tienes un hijo que estás orando. Y clamando. Sigue clamando. No desmayes. Tu despensa está vacía. No tienes empleo. Ve a la presencia de Dios. Clama. Pero también acciona. Salga a buscar trabajo. Y verá que la oración con el accionar va a ser un boom en tu vida en el nombre de Jesús. Tienes un ministerio y sientes que no está fluyendo. Ve a la presencia de Dios. Él es quien limpia. Él es quien se lleva todo lo que no es de su agrado. Y establece su orden en tu ministerio. Para que Dios se glorifique de una manera especial. ¿Eres nuevo creyente? ¿Sientes que es difícil el camino? Ora delante de la presencia de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Preséntale tus debilidades. Preséntale a Dios tus fallas. Preséntale a Dios aquello que te hace difícil para continuar. Para Dios no hay nada imposible. El que cree. Dios obra de una manera especial. Dios te bendiga. Dios te guarde. Doblece el ministerio. Dios le bendiga a todos los que han estado conectados. Gracias por siempre estar atentos. Dándole like a todo lo que publicamos. Compartiendo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Este momento que hemos sacado con estos likes. Creyendo en el nombre de Jesús. Que estos en vivo van a ser de bendición para ti. Estos en vivos. Mi lugar secreto. Katherine Balbuena estuvo con ustedes. Me siento más que bendecida. Me siento más que privilegiada. Porque siento que estoy haciendo a lo que Dios me llamó. Que es adorar su nombre. Que es hablar de su palabra. Como les decía el domingo pasado. Yo no soy predicadora. Pero me dejo usar por Dios. Lo mío es la adoración. Lo mío es adorar. Ayudar a los demás. A poder entrar a la presencia de Dios. Con nuestra adoración. Ese es mi ministerio. La adoración. Yo sé que muchas veces también me ven ahí. Cantando con mi esposo. Haciéndole el coro. En las canciones que él escribe. Gracias por compartir. Gracias por estar ahí. Gracias. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Será hasta una próxima entrega. El próximo sábado. Hemos destinado en el nombre de Jesús. Los sábados. Estar haciendo un en vivo. A partir de las 5 o 6 de la tarde. Así que esté atento. Cuando le notifique que estamos al aire. No tenga pena. Usted necesita que oremos por usted. Usted necesita que lo llevemos en oración. También nos puede escribir de manera privada. O cuando estemos en el en vivo. Necesito Katherine que oren por tal y tal cosa. Lo vamos a hacer. Vamos a orar. Vamos a aclamar. Porque la oración del justo puede mucho. Creemos en el nombre de Jesús que él obra. Y creemos que él se manifiesta de una manera especial. Dios les bendiga. Dios les guarde. Nuevamente gracias. Gracias mis hermanos. Gracias. Porque yo sé. Que ustedes son de bendición también para nuestras vidas. Y creemos en el nombre de Jesús. Que lo que Dios nos da. Lo compartimos con ustedes. Creyendo y declarando. Quiero antes de cerrar este en vivo. Invitarles. El día de mañana. Vamos a estar celebrando nuestro servicio. La iglesia de Dios de la profecía. Si usted se encuentra en Providence, Rhode Island. Y me está viendo en este momento. Le invito. A que se congregue con nosotros. A celebrar la fiesta del Señor. 530 Smith Street. En Providence, Rhode Island. Nuestro pastor. Rubén Báez. Juana, estaremos orando por ti. En el nombre de Jesús. Creyendo y declarando. En el nombre de Jesús. Que cada. Que cualquier sea. La situación que tú estés atravesando. En este momento. Dios obra. De una manera especial. Creemos. En el nombre de Jesús. Que Dios se manifiesta. De una manera especial. Juana Martínez. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando clamamos a él. Y creemos. Él obra de una manera especial. En esta hora bendecimos tu vida. Bendecimos tu familia. Bendecimos. En el nombre de Jesús. Que Dios guarde tu entrada. Que Dios guarde tu salida. Y que sea cualquiera la situación. Por la cual estés atravesando. Dios. Envía un 911. A tu vida. Recuerda. En confiar. En creer. En ir a su presencia. Y pedirle al Padre. Y él va a obrar conforme. A su voluntad. Bendiciones. César. César Jiménez. José. Dios te bendiga. Juana Martínez. Esme. Juan Carlos. El Mellizo. Vivi. Hermógenes. Gracias. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios es maravilloso. Dios es todopoderoso. Gracias. Y será. Hasta. El próximo. Live. Que vamos a estar. Los despido con esta canción. Así que. Gracias. Gracias. Gracias.